Creo que está siendo la misma que nosotros Sí, vale Ahora tenemos que Ir al observatorio y esperar A que ocurra el evento Putación, puta Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿Qué es esto? ¿Le pasa algo con los ojos? Aro, defender el satélite Se ven, vas a morir Corre, corre Dios Vale, pues casi Casi Dos barras me comió Venga, ya estamos todos preparados aquí Este tío también Aquí hay que ir con todo, chayo, pusieron Ah, ya está Oye, que yo tengo que matar A este hombre Guarda la munición de Sí Ya está Completada Hostia, voy a coger la espada Ya que estoy, ¿no? Tienes un tío que te cría por dentro A esto yo les meto unos navajazos y se van corriendo, hombre Venga, hostia, hijos de puta Hijo de puta Venga, venid Venid Aquí están No, coño Vale, venga, a ver si viene el bicho ese Ya, de una vez Hostia No, salgao No queda nadie Pausa la super Mira, urzo, urzo Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí, aquí Delante Joder, pero hay que quitar el puto escudo, tío Venga, ya está, con todo, con todo Ya, muerto, bien, completado Carmesí reseco Bien La maga, a tomar por culo la maga, hombre Caballero, a tomar por culo el caballero, hombre Joder, puta No me pongas escudo, tú de qué vas, flipao A mí no me pones escudo A mí nadie me pone escudo Completado, ¿no? Y... Al 100%, bien Hola, Johnny Ha sido un placer Y el otro de esta al otro Este... Tú también, así un placer Coño, hostia A ti no, que tienes escudo A ti sí Pues nada, dale pa' arriba Y vamos a entregar A la misión Eh, espérate Mira a ver qué hay que hacer ahora Llevársela a Eris Llevársela, llevársela Sí, menos mal, ¿no? A ver qué más quiere ahora Esa La da tu solo, hermano Eso no lo quiero yo Ni en pintura Hostia, ahí pasamos de Alex Ahora hablamos con él Pero que también es verdad ¿Por qué coño no se metió en el grupo nuestro? A ver Lleva la urna a la luna Perdona O sea La siguiente misión es llevarla a la luna Bueno Traer los ojos de los renunciados Ojo Ojo con el diálogo Ojalá te hubiese encontrado antes Nadie más puede hacer Ojo Ojo con lo último De lo siguiente misión es el potencial de los renunciados ¿Por qué no se metió en el grupo? Gracias.